El Estado de Ohio, en el noreste de Estados Unidos, decidía el martes si inscribe o no el derecho al aborto en su Constitución, en una elección seguida de cerca por el resto del país. Desde que la Corte Suprema anulara en 2022 la sentencia Roe v. Wade, que garantizaba el derecho federal a la interrupción del embarazo, la cuestión del derecho al aborto recayó en los estados. Muchos lo han restringido o prohibido, otros lo reforzaron. En Ohio desencadenó una ley estatal para impedir cualquier aborto, incluso en caso de violación o incesto, una vez detectado el latido del corazón en el útero en torno a las seis semanas de gestación, cuando muchas personas todavía no saben de su embarazo. Esa ley está suspendida en medio de una batalla legal, por lo que por ahora el aborto sigue siendo legal en este estado hasta las 22 semanas. La enmienda sometida a votación procuraría a cualquier persona el derecho de tomar y llevar a cabo sus propias decisiones sobre el aborto, la contracepción, tratamientos de fertilidad y de atención de abortos espontáneos. Además de decidir sobre el aborto, Ohio también tiene que pronunciarse sobre la legalización del cannabis recreativo. ¿Qué es lo que se ha hecho?